Luca, no te hagas el que me lo dijiste, se te acabó de escuchar. También lo escuché, también lo escuché, además. ¿Qué pasa, eh? ¿No te vienen los recuerdos a la cabeza? Dijiste que era una persona hueca, superficial, que no le venían ideas... ¡No, no dije eso! ¡No, Marcia! ¡Ah, no! ¿Y quién lo dijo? Tu doble, Luca, te acabo de escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué hablas en la espalda de la gente? Pero lo siento, hubo un error. ¿El único error que hubo aquí?